San Simón y San Judas Tadeo, apóstoles gloriosos, siervos fieles y amigos de Jesús. Interceded por mí, que soy tan miserable, poniendo en práctica el privilegio particular que os ha sido concedido, para llevar ayuda pronta y visible donde es casi imposible. Venid en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir los consuelos y la ayuda del cielo en todas mis aflicciones, necesidades y sufrimientos, y para que pueda bendecir a Dios con vosotros y con todos los elegidos por toda la eternidad. Os prometo que tendré siempre presente esta gran gracia, y que nunca dejaré de honraros como mis poderosos patronos, y haré todo lo posible por difundir vuestra devoción. Amén.